Muy buenos días, para el día de hoy se tornan 36 grados, cielo parcialmente soleado, chubasco ocasional, esto es de manera aislada. Todos los detalles se los tengo más adelante, quédense con nosotros. Y estarán afectando todos estos puntos, mientras tanto en el noreste domina el ambiente bochornoso, las lluvias solamente serán ocasionales y de manera aislada. Así que mientras tanto, vámonos con la información para esta tarde en Monterrey, esperamos 36 grados, cielo parcialmente soleado, los chubascos son ocasionales, como les venía comentando. Y por la noche esperamos viento del sureste y 29 grados para concluir esta jornada. Este es el panorama para los próximos cinco días, para el próximo domingo esperamos 37 grados como temperatura máxima. Este es el Día del Padre, hay que festejarlos y es ideal para consentirlos para el lunes y martes 37 grados como temperatura máxima. El martes se abre una precipitación de lluvia, una probabilidad de 30%, sobre todo por la tarde. Y el miércoles y jueves esperamos 36 a 37 grados. De todas maneras, hay que hidratarnos muy bien y sobre todo usar ese bloqueador ante estas altas temperaturas. Para el norte de Nuevo León destaca cielo parcialmente soleado, asoleado para Nahuac 38 grados como máxima. También para Lampazos también se mantiene en Bustamante con 38, Agualeguas 37 y Villaldama también se mantiene en 37 grados la temperatura máxima. En Zambiras, Hidalgo, 35 grados, cielo parcialmente soleado. Para el domingo y lunes también persisten las mismas condiciones de 37 a 38 grados como temperatura máxima. Para el sur de Nuevo León, cielo medio nublado, chubasco y tormenta ocasional para estos puntos 38, para Cadereyta 36. También se mantiene en Santiago 36, Montemorelos 37. En Galeana también persisten los chubascos de manera ocasional para Linares, cielo parcialmente soleado. Y también los chubascos estarán presentes en este punto 37 grados para el domingo 38 y el lunes se mantiene en 37 grados la temperatura. En otros puntos para este sábado como en Nuevo Laredo, 39 grados la temperatura máxima. En Saltillo no se descarta algún chubasco para Allende, también para Ciudad Victoria y en Reynosa 35 grados y sin probabilidad de lluvia para este punto. Y en cuanto a la fase lunar, les recuerdo que la próxima es una hermosa luna menguante y entra este próximo lunes 20 de junio a las 20 con 10 minutos. Hasta aquí fueron los detalles y el reporte del tiempo que sigan teniendo. Un excelente día, cuídense mucho.